Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final Dime, dime corazón, si eso no es la verdad Oh dime, dime por favor, la luna o miro sí señor Cuéntame mi corazón, si ese sueño es real Bailando salsa junto a ti, si para ti no para ti Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final Dime, dime mi amor, si lo que siento es la verdad O dime dime por favor, latino mío sí señor, cuéntame con tu pasión Lo que siento es real, bailando salsa junto a ti, chico latino para mí El latino, latino al agua, da un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche, bailamos hasta, hasta el final Chica, chiquitica, mueve al ritmo bonita, chica, chiquitica, que fiesta con la volantita Chica, chiquitica, mueve al ritmo bonita, chica, chiquitica, que fiesta con la volantita La 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 dida dida da, la 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 dida dida la 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 dida dida la, la la dida dida la 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 dida dida la, la la dida dida la Ehi latino, latino al agua, da un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final El latino, latino la va, dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final El latino, latino la va, dame un beso con mucho amor Y yo toda la noche bailamos hasta, hasta el final La noche bailamos hasta, hasta el final La noche bailamos hasta, hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!